El presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, denunció el hallazgo de una serie de irregularidades en los títulos de propiedad otorgados durante la administración anterior. En la investigación que ha realizado en el ISTA, tenemos una serie de escrituras observadas, mal trabajadas, con problemas de toda índole, o sea, trabajaban atropelladamente. Estamos decididos a quien corresponda y que responda cada quien por su actividad que tuvo anterior. ¿Qué quiere decir? Que si hay malos procedimientos, si hay malas adjudicaciones y si hay corrupción adentro del ISTA, lo vamos a denunciar con la fortaleza y la moral que tenemos. Estas declaraciones fueron brindadas luego que el presidente del ISTA recibiera a un grupo de veteranos de guerra quienes presentaron un escrito para que se reactive la denominada Mesa 245, para que así inicie el proceso de entrega de las tierras a más de 400 mil personas que no las poseen.